¿Por qué se enseñan las tripas por dentro? Porque al contrario de otras arquitecturas Para programar con tarjetas gráficas Hay que conocer directamente Que hardware estamos usando ¿De acuerdo? No es como por ejemplo cuando programamos En una arquitectura En vuestro Perce Usando C Soy más de Java ¿no? Soy más de Java Nadie es perfecto Entonces no conocéis la máquina que tenéis ¿Sabéis cuánta memoria tenéis? Bueno, lo pone en la etiqueta de la máquina ¿Sabéis qué tipo de memoria tenéis? Vosotros reserváis memoria y ya está Aquí no, ¿de acuerdo? Por eso esta mañana he decidido Presentaros un poco más la arquitectura Qué cosas hay por dentro Porque es fundamental para poder programar ¿De acuerdo? Si no sabemos sobre qué arquitectura Estamos programando Es muy muy complicado Aprender a programar en tarjetas gráficas ¿De acuerdo? Normalmente enseñar a alguien a programar con tarjetas gráficas Es bastante costoso inicialmente ¿De acuerdo? Desgraciadamente tenemos solo una hora No llegará una hora ¿De acuerdo? Entonces no quiero que sepáis Cuda ya ¿De acuerdo? No vais a salir de aquí sabiendo Cuda ¿De acuerdo? Pero sí que tengáis unas nociones básicas De qué hay ¿De acuerdo? O qué de las cosas que ya sabéis Podéis usar para programar en tarjetas gráficas ¿De acuerdo? Sí que voy a aceptar el reto De intentaros enseñar un poco de Cuda En esta hora ¿De acuerdo? Entonces Un poco de contenidos de la presentación Primero os voy a enseñar que es Cuda ¿De acuerdo? Teoría Conceptos Definiciones Luego Una de las partes principales De las que Principalmente voy a dedicarle más tiempo Es a la gestión del espacio de memoria ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a diferencia de una arquitectura Con la que habéis estado trabajando hasta ahora Vosotros tenéis un único espacio de memoria ¿No? Vosotros instanciáis clases A memoria Aquí es un malloc A memoria Aquí no ¿De acuerdo? Aquí vamos a tratar con muchísimos tipos de memoria Y todas las memorias van a tener una característica distinta a las demás ¿De acuerdo? Entonces En todo momento tenemos que ser conscientes Qué cantidad de memoria tenemos Y qué tipo de memoria vamos a usar para ese aspecto ¿De acuerdo? Luego os enseñaré el modelo de ejecución Como hemos visto esta mañana Lo que vamos a hacer es trabajar con hilos ¿De acuerdo? Pero vamos a trabajar con hilos de una forma muy implícita ¿De acuerdo? Nosotros no vamos a ver los hilos No es por ejemplo cuando estamos programando con The Thread ¿No? Tienes que crear los hilos Sincronizar los hilos Esperar a que los hilos mueran ¿De acuerdo? Es bastante asistido Aquí no ¿De acuerdo? Vamos a tener unas pequeñas abstracciones ¿De acuerdo? Para parejar el código Pero eso de abstracto siempre suena mal ¿No? Eso de abstraernos y no ver las cosas Quizás es la parte más cruda La parte más dura que tiene CUDA ¿De acuerdo? Luego la enseñaré Luego optimizaciones ¿Vale? Programar un código en CUDA Es relativamente sencillo Entre comillas ¿De acuerdo? Optimizarlo es cuando empieza El verdadero trabajo ¿De acuerdo? Implementar un código en CUDA Es decir Pasar un código que es en secuencial Luego os enseñaré un ejemplo Pero pasar un código que es en secuencial A pasarlo en paralelo Es relativamente sencillo Ahora Poder explotar toda la capacidad de cómputo Que tiene la tarjeta gráfica Es donde llega lo complicado ¿Vale? Os enseñaré algunas pistas Consejos Buenos modos ¿De acuerdo? Para poder manejar con las Para llegar a tener el máximo posible O alcanzable de la tarjeta gráfica Luego Con más detalle Os enseñaré Lo que consiste el ejemplo clásico De programación en CUDA ¿No? Es como el hola mundo De programación en CUDA Que es el producto Matriz-Matrix ¿De acuerdo? Luego os diré Por qué es especialmente Costoso multiplicar dos matrices Bueno Si alguno ya ha hecho cosas en C Ha comprobado Que no es lo mismo Recorrer filas Que recorrer columnas ¿De acuerdo? Y es precisamente La problemática Que entraña Multiplicar matrices ¿De acuerdo? Entonces Inicialmente ¿Qué es CUDA? Pues siempre que estamos hablando de CUDA Está relacionado a NVIDIA ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la solución De código Que tiene NVIDIA Para sus tarjetas gráficas Y cuando digo Sus tarjetas gráficas Quiere decir Que solamente podemos usar CUDA En sus tarjetas gráficas Es decir Que si en casa tienes una tarjeta AMD No puedes usar CUDA ¿Qué ventajas o qué desventajas tiene esto? Pues que estamos usando El lenguaje de programación Con el compilador Sobre la tarjeta Todo del mismo fabricante Entonces Si Jugáis un poco por internet Lo que encontraréis es que CUDA Muchas veces Gana por muy poquito A OpenCL ¿De acuerdo? OpenCL Era la otra alternativa ¿De acuerdo? La que es Estándar Comilla Estándar ¿De acuerdo? Sin embargo Tiene sus ventajas ¿De acuerdo? Porque Si tú trabajas Sobre un código Para esa arquitectura específica Siempre vas a tener Más rendimiento ¿De acuerdo? No es el Café para todos ¿De acuerdo? Aquí estamos Implementando Para una arquitectura En concreto ¿Vale? ¿De qué cosas Está compuesta CUDA? CUDA principalmente Está compuesto De tres cosas Lo primero Son controladores ¿De acuerdo? Con controladores Quiero decir Que Según instaláis Vuestra máquina Tendréis unos controladores Para la tarjeta gráfica ¿Vale? Pues esos no nos valen Para CUDA ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer Si queremos implementar Con CUDA Es instalar Los drivers Los controladores De desarrollo Para CUDA ¿De acuerdo? Nos los descargamos Los instalamos Los hay para Linux Windows Incluso Mac ¿De acuerdo? Porque los Mac Los caros Le podéis meter tarjetas De TNP ¿De acuerdo? Entonces los tenéis Para todas las plataformas Os lo digo Porque si no Si os saltáis ese paso No va a funcionar ¿De acuerdo? Eso sí Luego El entorno gráfico Sigue funcionando No hay ningún problema ¿Vale? Solamente que tenemos Los KIP Los drivers Para desarrollo en CUDA Más cosas El lenguaje ¿De acuerdo? El lenguaje Pues necesitamos Comunicarnos Con la tarjeta gráfica Tenemos que decirle Quiero ejecutar Este código En la tarjeta gráfica Como veremos Luego Es una extensión De C ¿De acuerdo? Entonces Inicialmente Vamos a usar C O C++ Mejor C ¿No? Hay algunos A ver por ahí C++ Lo que es Lo que vamos a usar Es C Con unas pequeñas extensiones Tanto Como De lenguaje Como de Biblioteca ¿De acuerdo? Y por último Herramientas Porque Una de las cosas Necesarias Para poder desarrollar Un buen producto En CUDA Es poder Analizar El rendimiento De mi aplicación ¿De acuerdo? Hay herramientas En CUDA Que nos permiten Trazar mi aplicación Y ver en que puntos Mi aplicación Está yendo mejor En cuales podría ir mejor En que sitios Lo estoy haciendo mal ¿De acuerdo? Incluso Gráficamente Me puede Pintar Que es lo que está haciendo Mi tarjeta gráfica Durante el tiempo De la De ejecución De la aplicación ¿De acuerdo? Una vez más No vamos a hablar De videojuegos ¿De acuerdo? Esto va a ser Programación Pues como la que habéis Estado haciendo hasta ahora ¿De acuerdo? No voy a Eso sí CUDA También tiene soporte Para OpenGL ¿De acuerdo? OpenGL Ya es el lenguaje Que vamos a usar Pues para Pintar cuadraditos Triángulos Ese tipo de cosas ¿De acuerdo? Los Iron Man No dibujan cuadraditos Solamente Hacen código ¿De acuerdo? Bien Entonces ¿Qué problemas tenían las versiones anteriores de tarjetas gráficas? ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de esta mañana? Dijimos que al principio no se podía programar Sobre las tarjetas gráficas Estaban Exclusivamente diseñadas para Acelerar el aspecto gráfico de mis aplicaciones Tengo una interfaz Una película Un videojuego Videojuegos ¿De acuerdo? También Tenía un tamaño muy limitado de texturas ¿Sabéis que es una textura? ¿No? ¿Sabéis cómo funciona un videojuego? Ya es al final Me meto en los videojuegos ¿Qué es un videojuego? Realmente un videojuego Lo que hacemos es dibujar ciertos polígonos Dependiendo de lo bueno que sea el videojuego O lo bueno que sea el motor Serán más pequeños o más grandes Y sobre esos polígonos Les ponemos una textura Pintamos encima ¿Qué es una cara de un personaje en un videojuego? Un montón de polígonos Sobre el que le aplicamos una textura Bien Inicialmente las texturas No ocupaban mucho espacio ¿Vale? Imaginar que queremos pintar una pared Pues tengo mi textura ladrillo Y la aplico sobre toda la pared ¿De acuerdo? Luego os comentaré Qué es de especial la memoria de texturas La vamos a usar ¿De acuerdo? Pero La idea de la memoria de caché Inicialmente es eso Guardar una pequeña imagen Que luego se va a replicar sobre un objeto ¿Cuál es el problema inicial? Que Era muy pequeña Ese espacio de memoria ¿De acuerdo? Era muy poco utilizable A la hora de De programar código ¿Qué más? El conjunto de instrucciones Era muy limitado ¿De acuerdo? Tenía Mucha carencia de operaciones En Enteros Y a nivel de Git Los dos Los Usar en El Comas rotante Está muy bien Está muy chulo Usar doubles ¿No? Tener números muy grandes Con mucha precisión Pero a veces Para las cosas sencillas No teníamos operaciones Para enteros Incluso para Operaciones a nivel de Bit ¿De acuerdo? Está pensado pues Para manejar píxeles ¿De acuerdo? Que es lo que hacían Tarjetas gráficas Al fin y al cabo Luego la comunicación Muy limitada ¿De acuerdo? La comunicación Lo que me permitía Era por ejemplo Modificar píxeles En la pantalla Pero por ejemplo No acceder a la memoria De la tarjeta ¿De acuerdo? Entonces Tenía Esa serie de Delimitaciones Que no me Proporcionaban Un entorno Sobre el que programar ¿De acuerdo? Bien Un poco más de Ironman ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea Donde está la tarjeta gráfica Esta arquitectura Es una arquitectura De un Pentium 4 ¿De acuerdo? Es un poco vieja ¿No? El Pentium 4 Hemos hablado antes Pero nos sirve igual ¿De acuerdo? Porque cualquier arquitectura Que vais a tener en casa Sigue el mismo patrón ¿De acuerdo? Tenemos mi procesador Algunas de la arquitectura Por ahí ya esto se acuerda Este es el Nosebridge ¿De acuerdo? Al que le conecto la memoria Y a este mismo bus ¿De acuerdo? Este bus es muy 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 rápido ¿De acuerdo? Es al que le conecto Mi tarjeta gráfica Normalmente este bus Suele ser un PCI Express ¿Lo conocéis? ¿No? PCI Express PCI Express 1 2 Y ahora el 3 Lo que me va a interesar Es que tenga mucho Ancho de banda aquí ¿De acuerdo? Porque lo que voy a estar haciendo Constantemente en CUDA Es mover datos De la memoria Que está en mi proceso A mi tarjeta gráfica ¿De acuerdo? Ese va a ser mi principal problema Porque voy a tener que estar Moviendo memoria todo el rato Luego lo comentaré La CPU tiene su propio espacio De memoria Y la tarjeta gráfica Tiene su propio espacio De memoria ¿De acuerdo? Entonces voy a tener que Preocuparme De que tipo de bus Estoy conectando las cosas ¿A qué viene esto? Pues tener cuidado Si vais a compraros Una tarjeta gráfica O aquí O a vuestro jefe Al que tengáis que comprar Incluso a la vecina O vecino Tener cuidado Que máquina hay anteriormente ¿De acuerdo? Porque Que nuestra placa Soporte PCI Express 2 o 3 Es un gran punto de diferencia ¿De acuerdo? Si mi placa no soporta Esa velocidad El problema que voy a tener Es que voy a perder Muchísimo rendimiento Porque todo el rendimiento Lo voy a estar perdiendo En comunicaciones Nos ha pasado a nosotros Por experiencia Lo digo ¿De acuerdo? Tener cuidado con Con eso Bien Entonces ¿Qué vamos a programar con CUDA? ¿Con CUDA vamos a programar Toda la aplicación en CUDA? No ¿De acuerdo? En CUDA Lo que vamos a programar Son trozos muy específicos De mi código ¿De acuerdo? Por ejemplo Cargar los parámetros De ejecución del programa No lo voy a hacer en CUDA Lo hago en C Lo hago en CPU Leer de un fichero Lo haré en CPU Ahora Si tengo que hacer un cálculo Que es bastante pesado Entonces lo mando a la GPU ¿De acuerdo? Entonces no todo el programa Se ejecuta en CPU Perdón En GPU ¿De acuerdo? De hecho Un programa No todos los programas Luego lo enseño Usan toda la GPU A veces a lo mejor La usas una vez solo ¿De acuerdo? Pero es una Se ciende el código Muy concreta Que quieres paralizar ¿De acuerdo? Como os he dicho esta mañana No se puede paralizar No se puede paralizar todo el código No se puede usar todo tipo de aplicaciones en GPU ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que haré? Pues ejecutaré mi código secuencial Lo ejecutaré en CPU Lanzaré Un montón de hilos Porque hemos dicho antes No, teníamos muchos cores Teníamos muchísimos cores Pues lanzo Una vez que haya terminado Recojo los resultados Y sigo con mi vida ¿De acuerdo? Eso sí Siempre tenemos que estar Sincronizando Es decir Esto se ejecuta Ahora necesito mis datos Luego Luego os lo enseño Bien Entonces esto es Un ejemplo De aplicaciones reales ¿De acuerdo? En el porcentaje La parra verde que tenéis aquí es ¿Cuánto código se está ejecutando En GPU? En tarjeta gráfica Y la parra roja es ¿Cuánto código se está ejecutando En CPU? ¿De acuerdo? Entonces como veis No todas las aplicaciones Son iguales ¿De acuerdo? Hay aplicaciones por ejemplo Esta de aquí ¿Os suena, no? Piratillas Matriuscas ¿De acuerdo? Es el codificador de vídeo Decodificador de vídeo Salta definición ¿De acuerdo? Pues prácticamente todo el código Va a GPU ¿Vale? Está bien Si os acordáis esta mañana Cojón tela Raspberry Pi Todo el código Si la usamos de reproductor multimedia Como tiene su propia GPU El código de GPU Lo ejecutaremos Muchas veces ¿De acuerdo? Luego sin embargo Hay aplicaciones Que van a la par No queda otra muchas veces ¿De acuerdo? Incluso Imaginaros que tengo que hacer Una consulta O escribir datos A un disco ¿De acuerdo? Entonces tengo el problema De que tengo que estar Nivelando ¿Es un problema esto? No es ningún problema El problema sería Si esa parte Que realmente Tendría que ir a la GPU No va a la GPU Y se ejecuta en CPU Por lo tanto Estamos perdiendo rendimiento ¿Vale? Bien ¿Qué es CUDA? CUDA Como os he dicho antes Es una extensión de C Es decir Vamos a seguir Usando C Si Malox Freeze Reserva de memoria Y aún peor Punteros ¿De acuerdo? Vamos a seguir usando Ese tipo de cosas Lo que pasa es que vamos a tener Un código Máquina Generado para GPU Y un código Máquina Generado para CPU ¿De acuerdo? Es más Jugando con las directivas Del compilador Podemos generar El código máquina Y ver el código máquina Para GPU Incluso editarlo Y seguir compilando ¿De acuerdo? Eso ya es nivel Freaky No salgo fines de semana ¿De acuerdo? Pero se puede hacer Puedo sacar el código Que me genere el código Ensambrador de CUDA Y Retocar si quiero Y volver a compilarlo Para ya generar el binario ¿Vale? Se puede hacer sin Sin ningún problema ¿Vale? Bien Otra cosa a tener en cuenta Como os he dicho Vamos a manejar Constantemente Espacios de memoria distintos Entonces Siempre tiene que quedar Muy 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 claro Que cosas están En la CPU ¿De acuerdo? Que lo llamaremos Host En inglés se suele llamar El host O que está en la tarjeta Normalmente la solemos Conocer como dispositivo Y bytes ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Cada uno tiene su propio espacio de memoria Voy a tener mi memoria Para CPU Como habíamos hecho siempre Y luego mi espacio de memoria Para GPU ¿Vale? Su propio espacio de memoria Como hemos visto antes Tenía tarjetas gráficas Pues con sus 8 gigas Pues vale Tengo 8 gigas ¿Vale? Y redirecciono memoria Sobre estos 8 gigas Ahora Lo que no puedo hacer Es usar un puntero De una memoria Que he reservado en GPU Y acceder a C ¿Vale? No lo puedo hacer Miento un poco ¿De acuerdo? Se puede hacer Se puede hacer alguna trampa Para crear un espacio unificado de memoria ¿De acuerdo? Luego os comento Pero en principio no se puede hacer Lo que encontraremos Pues es una violación de segmento Lo típico que suele pasar ¿Vale? ¿Dónde voy a ejecutar el código? El código Aquí aparte del código Que se ejecuta en GPU Lo vamos a llamar kernel ¿Vale? Entonces un núcleo Kernel No me gusta la palabra núcleo ¿Vale? Usaré kernel siempre El kernel Es aquella parte del código Que se ejecutará En GPU Ahora El código que ejecutaremos En GPU Únicamente puede tratar Memoria de GPU ¿Vale? Es decir No puedo decirle a mi GPU Que acceda a memoria De CPU Hay una cosa Que se puede hacer Para mapear la memoria Y crear un espacio de memoria ¿De acuerdo? Pero no quiero entrar en esos detalles Pero Inicialmente hay que tener cuidado con eso ¿De acuerdo? Bien Otra de las ventajas Que tiene La programación en tarjetas gráficas Es la creación de hilos ¿Habéis visto ya? Alguno ha tenido ya diseño de sistemas operativos ¿No? No Bueno, lo verá O ha tenido sistemas operativos Sabéis que tenéis procesos pesados Y procesos ligeros Los procesos pesados Su propio nombre indica Pues hay que hacer muchas cosas ¿No? Hay que copiar memoria Hay que copiar los descriptores de fichero El contexto La pila Es muy pesado Y luego sin embargo tenemos los hilos ¿No? Los procesos ligeros Bien En CPU Eso cuesta ¿De acuerdo? Pero es que en GPU cuesta muy muy poco Es decir Crear hilos La sobrecarga De crear un hilo En la tarjeta gráfica Es muy 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 baja Es tan bajo Que lo que tengo que hacer Es crear muchos hilos ¿Vale? Tengo que crear Dos mil hilos Pues creo dos mil hilos Asusta ¿No? Al principio Dos mil hilos Eso que es Un PC era crear de dos mil veces Más o menos ¿De acuerdo? Pero si hay que crear muchos hilos ¿Por qué? Si no creo el número de hilos suficiente No voy a llegar a alcanzar Al máximo nivel de rendimiento En CPU no pasa nada ¿No? Si yo tengo un código Que es bastante pesadito Y lo divido en hilos Con dos hilos A lo mejor si tengo dos cores Pues estoy usando toda la máquina ¿No? Aquí no Aquí hay que usar muchos hilos Muchísimos hilos ¿Por qué? Porque es muy muy barato ¿De acuerdo? Es muy barato Crear hilos Bien Esto es un poquito Algo parecido A lo que hemos visto esta mañana ¿De acuerdo? Es un diagrama ¿A qué viene este diagrama? Es para que veáis un poco Lo que está pasando Por dentro en la máquina ¿Os acordáis? Estos son los Multiprocesadores Los stream multiprocesors ¿De acuerdo? Y cada uno con su Core chiquitito ¿No? Que no deja de ser una ALU Tengo Mi cache pequeña Y la memoria de texturas Luego Luego adentraremos En la memoria de texturas ¿Qué es lo que voy a tener? Principalmente Un manejador de hilos ¿Vale? Antes os he dicho Que Teníamos máquinas Con muchos cores ¿No? Con 3000 cores ¿Vale? Pero ¿Qué pasa si yo tengo Una máquina con 400 cores Y lanzo 2000 hilos Evidentemente No voy a ejecutar Los 2000 hilos a la vez No tengo Hardware suficiente para eso Lo que voy a tener Es una cola Un planificador ¿De acuerdo? Y ese planificador Lo que va a estar es Dando pequeñas cargas De trabajo Y ir cargando Cada una de estas Cosas verdes ¿De acuerdo? Esa es la idea Bien Esto es lo que teníamos ¿De acuerdo? Teníamos los Procesadores Los SM ¿De acuerdo? Los stream Multiprocesor Cada una con su core Y luego tenemos La zona de memoria ¿Vale? Esta es una visión Muy, muy, muy básica Entonces os quería enseñar Una cosa Sobre la máquina Que teníamos antes aquí Si funciona ¿Vale? Entonces Lo que he hecho aquí es Sacar Las características Que tiene la máquina Que hemos usado antes ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que nos interesa En este punto de aquí? Esta línea ¿La veis más o menos? Se me un poco He dedicado 5 minutos Para que se vea bien ¿Qué es lo que tenemos? Como veis Esta tarjeta gráfica De las buenas ¿De acuerdo? 900 euros Más o menos Tengo 8 Multiprocesadores ¿De acuerdo? 8 brokers De esos bordos De los cuales Cada uno Tiene 192 Cores ¿De acuerdo? Cuda cores ¿De acuerdo? Son Dos pequeñitos Con un total De 1536 hilos Ahora ¿Puedo lanzar 2000 hilos? Sí Lo que pasa es que No se van a ejecutar Todos a la vez Lógicamente Tendrán que esperar ¿De acuerdo? Tendré que Planificarlos ¿Vale? Bien Complicado esto ¿Verdad? Ahora empieza Empieza la guerra Este es el mapa De memoria Que vamos a tener En En Cuda En una GPU Básicamente es común Para cualquier GPU Y como veis Lo que vamos a tener Son mucho Tipo de memorias ¿De acuerdo? Lo que os comentaba Al principio ¿No? Vamos a tener Memorias Para cada cosa ¿Ok? Entonces Esta parte de aquí Es el host Es la CPU ¿De acuerdo? Y lo conecto A través del Bus PCI Express Recordar Tiene que ser muy rápido Con la memoria De la tarjeta gráfica ¿De acuerdo? Lo que vamos a llamar La memoria global La que comentaba Cuando os acordáis Cuando mostraba El resumen De todas las tarjetas Es la que tiene Dos gigas Seis gigas ¿De acuerdo? Es la memoria global Y somos capaces De direccionar Todo ese espacio De memoria No hay ningún problema Puedo reservar Mucha memoria ¿De acuerdo? Bien Voy a tener también La memoria de constantes ¿Vale? La memoria de constantes Pues ya sabéis Que es una constante ¿No? Dejo un valor Y ahora Dentro de la GPU No puedo modificar Ese valor ¿Qué ventajas Conlleva? Que como no tengo Que asegurar Una cosa que se llama Consistencia ¿Os suena? ¿Os da arquitectura? Pues muy rápida Entonces Si tengo que Acceder a datos Muy repetitivos O que voy a acceder Muchas veces Lo dejo En la zona de constantes ¿Vale? También tengo La zona de memoria De texturas ¿No? Que esto ya suena Más a videojuego Lo que hablábamos Antes La memoria de texturas También es una memoria De solo lectura Ahora Es muy bueno usarla Porque Tiene una caché Bastante buena ¿De acuerdo? Encima Tiene unas tasas De acierto Bastante altas Por ejemplo Experiencia Ejecutando código Nosotros Hemos llegado A tener Tasas de acierto Del 90% Está bastante bien ¿No? Es una tasa de acierto Bastante Bastante buena ¿De acuerdo? Otra de las cosas Que Tiene Buena la memoria De texturas Es que tiene herencia De los videojuegos Entonces ¿Qué es lo que se suele hacer En los videojuegos? Interpolar ¿Sabéis que es interpolar? ¿No? Más o menos Yo cojo Doy un número Tengo por ejemplo 4 píxeles Y digo a cual correspondes Es una especie De media ponderada Más o menos ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene esto? Que si lo hacemos En la interpolación En CPU Tenemos que calcularlo En GPU No hace falta ¿De acuerdo? Dado a como está diseñada La memoria En GPU Si yo quiero Interpolar un punto Lo hago muy rápido Y eso está muy bien ¿De acuerdo? Porque ahorro mucho Computo No es lo mismo Computar Para obtener un resultado Que ya directamente Al pedirlo Me lo dé ¿De acuerdo? Entonces la memoria De texturas Está muy bien ¿Qué es lo que se suele hacer En la memoria de texturas? También cosas Que se van a reutilizar Y que se van a reutilizar Muchas cosas Con la memoria De constantes ¿Vale? Bien Empieza la guerra Bloques ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer Es una distribución Lógica de los recursos ¿Bien? Entonces De momento Nos olvidamos Del hardware ¿De acuerdo? ¿Os acordáis De lo que hemos visto antes? Ahora lo que voy a manejar Son bloques Para mí un bloque Va a ser Un conjunto de hilos ¿Vale? Para mí un bloque Va a ser un conjunto de hilos Simplemente 16 hilos 32 hilos ¿Vale? Pero siempre algo lógico ¿De acuerdo? Para mí ya me olvido De lo físico Y luego voy a tener El grid O la malla Que lo que va a ser Es un conjunto de bloques Estos bloques A su vez Van a tener Distintas dimensiones ¿Vale? Voy a tener Pues bloques En dos dimensiones En tres dimensiones ¿De acuerdo? Y exactamente igual Con las mallas Ahora En estos bloques Yo tendré Un core ¿De acuerdo? Y el hilo de ejecución Lo ejecutaré En ese core en concreto Ahora En estos bloques Que he creado Tengo una memoria especial Para ellos Que solamente es accesible A los miembros De ese bloque Por ejemplo Tengo la memoria compartida Esa memoria compartida Solamente es accesible A aquellos hilos Que pertenecen A ese bloque ¿Vale? Luego comentaremos Por qué hace falta También tengo registros ¿De acuerdo? ¿Se acuerda? Es un registro Para que hagáis una idea A la hora de programar En Cuda Es una variable Entonces Si yo tengo un código En Cuda Y defino variables Esa variable Se consideran registros ¿Qué problema tiene En Cuda? Que esta memoria Es muy muy pequeña Estamos hablando De alrededor De Bueno luego Lo enseño De 14k 14k no es mucho ¿De acuerdo? Son 14 15.000 bytes ¿No? 15.000 Ya estamos hablando En bytes 15.000 bytes No es demasiado ¿De acuerdo? Uno de los puntos A tener en cuenta Luego lo comentaré Es que tenemos Que controlar El número de variables Que usamos A la vieja unsanfa ¿De acuerdo? Se saca papel Pues tengo dos variables ¿Qué pasa si quito una variable? Y luego voy a tener Una memoria local ¿De acuerdo? Una memoria local A cada hilo Por donde voy a guardar Con los resultados temporales Que corresponden A ese hilo En concreto ¿De acuerdo? Ahora lo que voy a hacer Es entrar un poquito Más en detalle Con los distintos tipos De memoria ¿De acuerdo? Bien Memoria global La memoria global Es la mala De la película ¿De acuerdo? Es la lenta Y dice Bueno, ¿qué me está contando este? Antes me has dicho Que teníamos 240 gigabits por segundo Vale Tengo 240 gigabits por segundo Pero tengo 1500 cores Intentando acceder A esa memoria Eso suena un poco Al cuello de botella ¿No? Entonces ¿Cuál es el principal problema De las aplicaciones En CUDA mal implementadas? Que estoy accediendo Constantemente A la zona De memoria principal Es más La zona de memoria principal Si lo veis aquí Es esta de aquí Están compartiendo El mismo bus Tengo que sincronizar Tengo que parar Tengo que ver Que el bus Este disponible ¿De acuerdo? Va a ser un cuello de botella Bastante gordo Entonces Vamos a tener Una penalización Considerablemente alta Si todos los hilos Pretenden Acceder A la memoria global ¿De acuerdo? Otro de los puntos Que tiene Es que se accede De una forma muy especial ¿De acuerdo? La memoria global Siempre se intenta hacer De forma Como si fuera una transacción Es decir No puedo acceder En partes Es más Y además Tengo que acceder De forma alineada Y alineo Siempre Usando el tamaño De dos palabras Es decir Si mi aplicación Empieza a acceder A memoria De forma Desalineada Voy a tener que hacer Cargas de memoria extra Y por lo tanto Aún más Va a ser peor El acceso A memoria ¿De acuerdo? Es como este ejemplo Aquí Acceder a memoria Si está alineado Es muy fácil Porque puedo ir Cogiendo trocitos De dos en dos Y voy bastante bien ¿De acuerdo? Sin embargo Si tengo un desplazamiento ¿De acuerdo? Tengo que estar Saltándome uno Porque puedo coger uno Y para volver al siguiente Lo tengo que volver a leer Así que alinear la memoria Es bastante importante ¿Qué quiere decir Alinear la memoria? Imaginaros Que tengo un vector ¿De acuerdo? No es lo mismo Empezar a leer ese vector Desde la posición cero Que desde la posición uno ¿De acuerdo? Ya tengo un pequeño desplazamiento Un pequeño offset Que me obliga A alinear la memoria ¿De acuerdo? Hay que hilar muy fino Cuando se programa con Con CUDA ¿De acuerdo? Bien Luego voy a tener Memoria compartida ¿De acuerdo? La memoria compartida Es la buena de la película ¿De acuerdo? Es la que vamos a intentar usar Siempre ¿Por qué? Porque la memoria compartida Es la que me va a evitar Precisamente Ir a memoria global La idea de la memoria compartida Es usar los datos Aquí todo lo que pueda Y al final Cuando ya no quede Más remedio Entonces voy a la memoria global ¿De acuerdo? Esta memoria Es muy muy rápida ¿De acuerdo? No es a nivel de registro ¿De acuerdo? Pero la tasa de transferencia De aquí a aquí Es muy muy rápida Eso sí El único problema que tenemos Es que es compartida No con todos los hilos ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener Que tener cuidado Si intentamos hacer datos Que no pertenecen A mi bloque ¿Cuda me lo va a permitir? Sí ¿De acuerdo? Si yo intento acceder A una zona de memoria compartida Aunque no sea mía Voy a intentar hacerlo O sea Me va a dejar hacerlo Siempre que pertenezca A mi bloque Pero si estoy desalineado Va a ir también más lento Es como la memoria global ¿De acuerdo? Hay que tener Problemas con eso ¿De acuerdo? Entonces Cuando usamos memoria compartida ¿Cuál es el procedimiento? Es siempre el mismo Primero Lo que vamos a intentar hacer Es cargar todo lo posible En memoria compartida Cargar de memoria compartida Luego os enseño Cómo se crea una memoria compartida Es Definir una variable En memoria compartida Y que cada hilo Acceda A Grave en esa variable El dato que quiere ¿De acuerdo? Luego tengo que sincronizar Los hilos Eso de sincronizar A veces suena mal ¿No? Porque sincronizar Dice parar Y parar Significa que voy a tardar más Bueno Es un pequeño penalti Que puedo pagar Pero al fin y al cabo Luego voy a ganar mucho En accesos ¿Qué es lo que hago A continuación? Uso La memoria compartida Para computar Todo el rato Es muy útil Por ejemplo Cuando estoy reutilizando cosas ¿Vale? Finalmente Cuando llego al resultado final Lo que hago es Descargo el contenido De esa memoria compartida Y lo dejo a través de la memoria global ¿Es lento? Sí Pero lo estoy haciendo Una única vez No es como Si tuviera que estar Criendo todo el rato A la memoria A la memoria global ¿Vale? Bien También os he comentado Esta mañana Lo que era Un grab ¿De acuerdo? Para mí un grab Va a ser la unidad mínima De planificación ¿Vale? Entonces La idea Es que Tenga a disposición La mayor parte De los recursos Al alcance Es decir Si estoy usando Mucha memoria compartida Quizás no puedo crear hilos O si estoy usando muchos registros O mejor no soy capaz De crear Hilos ¿De acuerdo? Entonces El sistema El planificador Va a coger un grab Que suele Dependiendo de la tarjeta Pues son 32 hilos ¿De acuerdo? Suele ser siempre a la par 32 hilos También el grab 32 Y va a intentar cogerlos Intentar tener El espacio disponible Para esos dispositivos Es decir Que si yo tengo un bloque Que está consumiendo Mucha memoria compartida Hasta que no termine La ejecución de ese bloque No podría empezar La ejecución del siguiente Entonces Pues lo que Me interesa a mi Intentar Incrementar El nivel de solapamiento Si yo uso Pocos recursos En mis hilos Es posible Que a la vez Se estén ejecutando El máximo número De bloques ¿De acuerdo? Para ello Les tenemos que dar Un tamaño A sus bloques ¿De acuerdo? Y Esto Esta forma De calcular Los bloques Normalmente Se suele hacer Con este método A dedo ¿Vale? Hace falta Experimentación No es una cosa Opia Por eso vienen Las herramientas Que os comentaba antes ¿No? Necesitamos las herramientas Para ver Cómo está funcionando Mi máquina Quizás el tamaño De bloque Que estoy escogiendo No permite Una buena planificación Porque es muy grande O estoy usando Mucha memoria compartida Que impide Que otros hilos Se puedan poner En ejecución ¿De acuerdo? Hay que tener Cuidado Normalmente Se suele Coger Entre tamaño de bloque Entre 128 Y 256 hilos ¿Vale? Suele ser Un tamaño de bloque Aceptable ¿Vale? Bien Entonces ¿Cómo se maneja La memoria? Pues tenemos que Usar bibliotecas Para ello Pero son muy muy similares A las que ya conocemos Por ejemplo Kuda Maloc ¿Sabéis que es un Maloc? ¿No? Más o menos Bueno no vamos a poneros En cajosos Pero más o menos Sabéis que es un Maloc ¿No? Pues el Kuda Maloc Lo único que me va a hacer Es crear Me va a reservar Una zona de memoria En espacio de memoria Global de la GPU Simplemente ¿Cuál es el resultado De llamar a un Kuda Maloc? Un puntero Punteros ¿De acuerdo? Un puntero a memoria ¿De acuerdo? Luego tengo también Kuda Mensed ¿La conocéis Mensed? ¿Viene? Del Kuda Mensed Del Mensed normal Que sirve para Darle un valor A una zona De memoria Por ejemplo Es muy útil Para vaciar Y poner todo a ceros Pues usamos Kuda Mensed ¿Y el Kuda Free? El Free sé que no lo conocéis Porque nunca lo ponéis ¿De acuerdo? Pero Tener en cuenta Que la memoria Hay que liberarla ¿De acuerdo? Es exactamente lo mismo ¿Qué le vamos a pasar Al Kuda Free? Pues el puntero De la memoria Que hemos reservado Previamente En el Kuda En el Kuda Maloc Ahora Viene la cosa nueva Es el Men Copy ¿Vale? El Men Copy Vosotros lo sabéis usar ¿No? El Copy Cojo una dirección de memoria Otra posición de memoria Y la cantidad Y la cantidad Y la cantidad de los datos Que quiero usar Men Copy El Kuda Men Copy Es la llamada memoria La llamada biblioteca Que vamos a usar Para copiar De memoria De CPU A GPU De GPU A CPU Y de GPU A la propia GPU De CPU A CPU Pues no tiene sentido Es un Men Set ¿Vale? Un Men Copy Normal Entonces ¿Qué argumentos voy a tener? El puntero de origen El puntero de destino El número de bytes Y El tipo de transferencia ¿Vale? El tipo de transferencia Va a ser una constante Yo se lo voy a decir Quiero esta constante Y copiarme Esta cantidad de datos De aquí a aquí ¿Vale? Por ejemplo Eh Un ejemplo En el que voy a reservar Inicializar y liberar El espacio para una matriz Para 64 por 64 float ¿De acuerdo? Entonces Defino Las dimensiones De De mi matriz Calculo el tamaño Esto es en C normal Y un malo Ahora Tener cuidado aquí ¿De acuerdo? Porque lo que le voy a pasar Es el puntero de puntero Hostia los punteros Lo copiáis ¿De acuerdo? Y ya está ¿Vale? Lo que voy a hacer es modificar Eh Lo que me va a dar ¿De acuerdo? Es una Va a modificar El valor de este puntero Por eso le tengo que pasar El puntero a puntero ¿De acuerdo? Bien Eh Y luego hago un mensed Por ejemplo Para volcarlo todo a cero Consejo ¿De acuerdo? Es muy fácil Confundirse Si yo tengo un puntero Confundirse Y no saber Si ese puntero Pertenece a una zona de memoria De CPU O de GPU ¿De acuerdo? Entonces lo que se suele usar Son pequeños truquitos De programador Por ejemplo Usar una etiqueta En este caso Lo que le hemos puesto Es una D Para saber que pertenece Al dispositivo ¿Que pertenece a la CPU? Pues ponemos una H Ponemos un host ¿Vale? Entonces Eh Yo recomiendo usar ese tipo Porque cuando tenemos Mucho código Ya uno sabe Olvida de donde Pertenece esa memoria ¿Vale? Es un consejo Y a mi no se me olvida El CUDA Free ¿De acuerdo? Siempre hay que liberar La La memoria Ahora ¿Cómo transfiero Memoria entre un dispositivo Y otro? Pues con el CUDA maincopy Origen Destino Y como veis Le pongo Una constante Donde indico La dirección De la transferencia En este caso Es un maincopy Device to host Es decir Voy a coger algo Que estaba en el dispositivo Y lo llevo al host Como veis aquí Me resulta muy útil Saber Que esta es La posición de memoria De origen Porque tiene una D ¿Vale? Entonces va Pues esto viene del Del dispositivo Y al revés igual ¿De acuerdo? Host To device Por eso es tan importante Tener un buen ancho de banda Entre la GPU Y la CPU Y la memoria Perdonad Porque esto es una Llamada muy 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 común ¿Vale? Entonces ¿Vale? Esto es sobre la memoria Hay más detalles ¿De acuerdo? Se puede manejar La memoria de texturas La memoria de constantes ¿De acuerdo? Pero no da tiempo Lo miráis Por vuestra cuenta Si queréis ¿De acuerdo? Bien Ahora el modelo de ejecución ¿Cómo ejecuto el código En la tarjeta gráfica? Lo que Tenemos que tener aquí en cuenta Es que tenemos que cambiar Nuestra forma de pensar ¿De acuerdo? Cuesta al principio Pero hay que cambiar La forma de pensar ¿Qué hacemos para paralizar El código normalmente? Creamos hilos ¿No? Creo un hilo Creo cuatro Creo cinco Y lo que hago es Dividir Mis datos En trozos ¿No? Pues tú vas del Del cero al cinco Tú del cinco al diez Tú del diez al veinte ¿De acuerdo? Hago trozos Hago trozos gordos Aquí no El modelo de ejecución Y de programación Es muy distinto ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo Estoy manejando una imagen Un BMP Un JPG Lo que queráis ¿No? X por Y Vosotros para paralizar eso ¿Qué es lo que hacéis? Hacemos dividir Y vencedas ¿No? Cojo Saco la katana Hago trozos Y a cada hilo Le mando Un conjunto de píxeles ¿De acuerdo? Aquí no Aquí lo que vamos a hacer Es crear Un hilo por cada píxel Hostia Pero si yo tengo Una imagen Que es 1024 por 1024 Es decir Voy a crear un millón de hilos Pues sí ¿De acuerdo? Voy a crear un millón de hilos Y cada hilo Va a estar encargado Únicamente de un píxel ¿Veis? Como hay que cambiar un poco La mentalidad ¿De acuerdo? Hay que cambiar Y pensar en hilos ¿De acuerdo? La unidad mínima La que voy a tener Es el hilo Y todo van a ser hilos Constantemente hilos Entonces Yo tendré Mi hilo de GPU O varios hilos de GPU Y la idea es que Voy a tener muchos hilos Muchas instancias Del kernel ¿De acuerdo? El kernel va a ser el código Que ejecutamos Dentro de la GPU ¿Vale? Entonces Esto suena Lo he comentado antes ¿De acuerdo? Es una única instrucción Muchos datos Es decir Voy a tener Un único kernel Que va a ser ejecutado En todos los hilos ¿De acuerdo? Todos los hilos Van a ejecutar Exactamente El mismo trozo De código Como entonces En este tipo De arquitecturas Lo que va a pasar Es que cada hilo Tendrá su identificador De hilo Y jugaremos Con el identificador Del hilo ¿Vale? No tiene No tiene mucho más Bueno Los hilos Y transfiero Bien Entonces Volviendo un poco A la lógica De bloques ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que hacer Antes de lanzar un kernel Es segmentar O particionar Mi trabajo Y para hacerlo Lo voy a tener que hacer En dos niveles Primero Es el En bloques ¿De acuerdo? Recordar Que esos bloques Son los hilos Que van a compartir Memoria Y luego Cada bloque Lo que va a tener Es Un grid Perdón Una malla Va a tener Un número de bloques ¿Vale? Entonces ¿Qué tamaño va a tener La malla? El tamaño de la malla Va a ser exactamente El tamaño de Mi problema ¿De acuerdo? Que tengo una malla Que tengo una imagen Yo que sé De 1024 por 1024 Pues voy a tener Una única malla En la que voy a tener N Por N Bloques Imaginar que tengo Bloques de 32 Por 32 ¿No? Pues tendré Un bloque de 32 32 32 32 Por 32 Por 32 Por 32 ¿Vale? Luego os enseño Un ejemplo Va Pasamos ¿Vale? Entonces Lo que voy a usar Son Primitivas Extensiones de la biblioteca Como CripBeam O Blockteam Para definir El tamaño De bloque De mi problema ¿De acuerdo? Ahora Para bloques Lo que voy a usar Es usar Tres dimensiones Puedo definir Hasta tres dimensiones ¿Por qué es práctico Tener bloques De tres dimensiones? Por ejemplo Cuando estamos generando Volúmenes O procesando volúmenes ¿De acuerdo? Puedo crear hilos En 3D En tres coordenadas Puede ser práctico Ahora no lo vais a ver Luego cuando os enseño El código Veréis Que utilidad Tiene gestionar Una, dos o tres dimensiones ¿De acuerdo? Eso sí Por limitaciones De lenguaje Con El número De bloques Siempre va a definir Va a venir definido En dos dimensiones Hay trampas Para emular Tres dimensiones ¿De acuerdo? Pero inicialmente El soporte De la biblioteca De CUDA Solamente no va a permitir Generar Dos dimensiones Para definir El tamaño De los bloques ¿Vale? Entonces Dentro del kernel ¿De acuerdo? Yo como hilo Tendré que saber Que hilo soy ¿De acuerdo? Porque es muy útil Saber dentro de un hilo Que hilo soy Porque a través Del identificador del hilo Soy capaz de acceder Al dato que yo quiero procesar ¿Vale? Si yo quiero procesar Este dato Pues lo tiene que procesar El hilo 24 Entonces ¿Cómo calculo Que hilo soy? Pues CUDA Me va a dar estas dos Llamadas especiales ¿De acuerdo? Son variables Que ya están predefinidas ¿De acuerdo? Tengo 3DX Punto X Si soy el eje X Y P3A3DX Punto Y Si soy el eje Y ¿De acuerdo? Bien Entonces Ahora ya vamos a entrar Un poquito más en detalle Del código ¿De acuerdo? Vamos a ver Cómo define una función De CUDA O cómo define una constante O Cómo digo Qué tipo de variable Quiero ser ¿De acuerdo? Por ejemplo Una variable especial Es una variable compartida Aquella que solamente Se puede acceder En los En los bloques De De datos ¿De acuerdo? Entonces Para empezar Atributos Que puedo cambiar Sobre las funciones Principalmente Tengo 3 Tengo Device Global Y host ¿De acuerdo? Estas líneas Se ponen al principio Del prototipo De la función Es decir Pongo Guión Guión Device Guión Guión Lo que devuelve La función El nombre De la función Y los argumentos ¿De acuerdo? Con este de aquí Con device Lo que estoy controlando Es el alcance Que tiene esa función ¿De acuerdo? Si yo digo Que una función Es de tipo device Quiere decir Que únicamente Se puede ejecutar En la GPU ¿De acuerdo? No se puede ejecutar En el host Es decir A tiempo de compilación Me va a decir Que estás haciendo algo mal ¿Por qué es útil esto? Porque muchas veces Tengo muchas funciones Y ya cuando pierdes El hilo Si esta función La implemente para GPU O la implemente para CPU Te pierdes ¿De acuerdo? Bien Global Global Es una función Que define Que función es un kernel Es decir Si la primera vez Nos encontramos Un código de CUDA Y no sabemos Donde Hincarle el diente Lo primero que hacemos Es buscar La etiqueta global ¿De acuerdo? Porque me va a decir Que función Es kernel O no es kernel Eso sí Si yo defino Una función De tipo global Solamente puede ser Invocada desde la CPU Es decir Dentro de la GPU No puedo llamar A otra global Para eso ya tengo Los device ¿Vale? Y por último Tengo host ¿De acuerdo? Host sirve para Decir que esa aplicación Esa función Solamente se puede ejecutar En la CPU ¿Vale? Es el alcance Control el alcance No es mucho más Bien Pero también Tengo Esas eran para funciones Luego también Las tengo para variables Device Quiere decir Que es una variable Una variable Temporal ¿De acuerdo? Que reside En el dispositivo Tengo constante ¿De acuerdo? Para definir Que esa variable Va a ser Un tipo constante Esa variable Irá almacenada En la memoria De constantes Que es una memoria Más rápida ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque No tengo que estar Atento De la consistencia De esos datos Solamente voy a leer Nunca voy a escribir En esa memoria Y luego La que nos importa Es Sare ¿De acuerdo? Cuando yo digo Que una variable Es de tipo Sare Quiere decir Que es de tipo compartida ¿De acuerdo? Es la que usa Memoria compartida Estas son de gran importancia ¿De acuerdo? Porque usar este tipo De variables Son las que van a Definir el grado De rendimiento Que va a tener Mi aplicación Implementada en CUDA Bien Luego Tengo también Llamadas Para identificar El bloque Y cuantos bloques Tengo ¿De acuerdo? Puedo por ejemplo Decirle El 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 tamaño Del grid De la malla En el caso Que os ponía Anteriormente De la imagen Si yo digo El tamaño del grid Siempre va a ser uno ¿De acuerdo? Pues yo tengo Una única malla También le puedo decir El tamaño del bloque ¿De acuerdo? Yo puedo definir Bloques De 8 por 8 8 16 por 16 ¿De acuerdo? Recordar que si yo hago Un bloque de 16 por 16 Estoy haciendo 16 por 16 hilos Hay un límite De tamaño del bloque ¿De acuerdo? El máximo tamaño del bloque Que puedo definir Son 1024 hilos ¿De acuerdo? No puedo crear bloques De más de 24 hilos Es una restricción De la tarjeta En tiempo de compilación Funcionaría Pero fallaría En tiempo de ejecución ¿De acuerdo? Es una restricción De la propia tarjeta Y luego también Como os comentaba antes Puedo sacar El identificador Del hilo Bien Antes de enseñaros ejemplos Lo último ¿Cómo invoco un kernel? Pues muy fácil Voy a tener Va a ser el nombre De la función Que voy a ejecutar Y pongo estos símbolos Menor que menor Pa, 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 pa Mayor que mayor Mayor ¿Vale? Y luego a continuación Paréntesis con los argumentos De esa función Y le voy a pasar Tres argumentos El cuatro Lo comento El primero va a ser El tamaño del grid Es decir El tamaño del grid Va a ser ¿Cuántos bloques tengo? Pues voy a tener Ocho por ocho bloques ¿Vale? Lo siguiente Va a ser El tamaño de cada bloque Pues tengo bloques De ocho Por ocho hilos ¿De acuerdo? Siguiente Va a ser El tamaño máximo De memoria compartida Por bloque ¿Es obligatorio Este argumento? No ¿De acuerdo? Pero puede servirle Al planificador A la hora de Seleccionar El graph ¿De acuerdo? El número de bloques Es planificable Si yo sé Que no voy a usar Más de esa memoria Le puedo dar preferencia ¿De acuerdo? Estoy facilitando Al planificador A que lance los Los hilos ¿De acuerdo? Y por último El stream Bien Una cosa que no os he comentado antes Todas las reservas de memoria Son síncronas Bloqueantes Es decir Yo hago un mencopy Hasta que no termino el mencopy No continúa la ejecución del código En CPU Ahora Los kernels Son asíncronos Yo invoco un kernel Y se pone ejecutar Y yo sigo ejecutando Mi código de CPU Los stream Los voy a usar Para sincronizar Como una variable de condición Si os acordáis de hilos ¿De acuerdo? Es como una variable de sincronización En la que puedo asegurarme De si ese hilo Si ese kernel En CUDA Ha terminado O no ha terminado ¿Vale? Es una forma de De controlar Ese tipo de cosas ¿Vale? Bueno Ahora con ejemplos Que yo creo que ya Va siendo hora Bien Me voy a definir un kernel ¿De acuerdo? Tengo mi función kernel Sé que es una función kernel Porque le he puesto El identificador de global No puede ser otra cosa Que un kernel ¿Bien? Ahora Código Este código se ejecuta En la CPU Solo en la CPU Es decir Un kernel No puede invocar A otro kernel El que manda es la CPU ¿De acuerdo? Y estoy haciendo una llamada Muy sencilla Primero Lo que le voy a decir Es que voy a crear Un grid De 100 por 50 bloques ¿Vale? 100 por 50 bloques Y cada bloque Tiene 4 por 8 por 8 256 hilos ¿Cuántos hilos tengo? 5.000 por 256 Una de poquitos ¿No? Muchos hilos ¿De acuerdo? Entonces ¿En qué va? ¿Cómo voy a calcular Este 100? ¿O este 50? Normalmente aquí Lo que pongo Es el tamaño De mi problema ¿Vale? Por ejemplo Si estoy El ejemplo que os ponía Antes de la imagen Si tengo una imagen De 1024 Pues aquí pondré 1024 Dividido Entre el tamaño del bloque ¿De acuerdo? ¿Que tengo bloques más pequeños? Pues tendré más Más bloques ¿Que tengo bloques más grandes? Pues tendré menos bloques Como os decía antes El tamaño de tener más bloques O menos bloques Implica En que luego pueda planificar Más o menos hilos Si yo tengo bloques muy grandes A lo mejor necesito Muchos recursos Y no puedo Usar todos los cores En ese instante Que tiene mi CPU ¿De acuerdo? Bien Ya he definido Ya me ha apriado Cores Con Con el tamaño Del problema Que yo tenía Y a continuación Llamamos al Al kernel Pues es Uso mi kernel El que me he definido Anteriormente Símbolos raros Tamaño del grid Que lo he calculado Anteriormente Y Tamaño del bloque Que lo he calculado Anteriormente Esto es así No es pseudo código ¿De acuerdo? Es un poco Aunque me duela decirlo Es un poco c++ ¿De acuerdo? Aquí realmente Es como una instancia ¿Vale? Este es el nombre De la variable Ahora Este código Que ponéis aquí No lo podéis poner En el código c No puede ser Código c normal Tiene que ir A un código especial Que lo llamaremos .cu Porque es código CUDA Aunque se ejecute en CPU Bien Ahora ¿Cómo sería una función kernel? ¿Dónde está la gracia De usar CUDA? Está en esto ¿De acuerdo? Imaginar que yo tengo Este código secuencial ¿Vale? Es una función Tengo un for Que va de 0 a n Y bueno Tengo dos vectores Hago la multiplicación Y multiplico ¿Vale? Normal Esto es en secuencial Ahora ¿Qué pasa cuando ejecuto Este código Lo paso a un kernel Y lo ejecuto en CUDA El código que voy a tener Es este de aquí ¿Vale? Entonces Anda Falta el for ¿Veis? Hay un for aquí ¿Lo veis que no está? ¿Qué es lo que está pasando en CUDA? CUDA me está generando Los hilos por mí Me está generando Cada uno de los posibles hilos Que va a ejecutar mi programa Es como si De forma Implícita Tuviera un for ya creado Que no veo Ahora ¿Cómo sé Que el evento voy a tener que acceder? Usando el identificador ¿Vale? Y es lo que estoy haciendo En la primera línea Yo sé Mi identificador local Yo sé que hilo soy Y sé que A qué bloque pertenezco Porque tengo el identificador De bloque Entonces lo que voy a hacer Es partiendo De algo relativo Calcular la posición En memoria De ese hilo De forma absoluta ¿De acuerdo? Es como si tuviera una matriz Y la estuviera estirando Es exactamente lo mismo Y ya directamente Accedo a memoria ¿Vale? Entonces La ventaja Es que ahora No tengo estos for No los genero Es más Estos for de aquí Son muy malos Son también los malos De la peli Son los esbirros De la memoria global ¿De acuerdo? ¿Por qué son muy malos Estos for? ¿Os acordáis? Que es una de las cosas Que pasamos a la tijera A la arquitectura De De GPUs Predictor de salto ¿No? Nos querramos antes El predictor de salto ¿No? Y al fin y al cabo Un for Que es Es un if ¿De acuerdo? Tengo que comprobar Esta condición Y dijimos antes Que los if son malos Entonces Uno de nuestros enemigos Que hay que intentar abatir Cuando probamos en CUDA Es intentar evitar Estos for de aquí ¿De acuerdo? Como veis aquí En este código No tengo if Bueno Tengo este if de aquí ¿De acuerdo? Pero con este if Lo que me estoy Controlando Es que No me estoy saliendo De mi selección de datos ¿Por qué? Porque siempre voy a generar Más hilos De los que voy a necesitar Entonces Siempre voy a tener que estar Controlando Que no me estoy pasando Como veis Es el identificador Que he obtenido ¿De acuerdo? La posición de memoria Que he obtenido No se pasa del tamaño Del vector que estoy Que estoy usando ¿De acuerdo? Entonces Posibles pasos Para optimizar Que siempre se recomienda Primero Reducir el número De accesos a memoria A memoria principal ¿De acuerdo? Es la mala Entonces siempre Vamos a tener que estar Usando memoria compartida Siempre ¿De acuerdo? Es importante Aprender a programar En CUDA Es relativamente sencillo Un curso Cuatro o cinco horas Ahora El problema está aquí En optimizar ese código En partir de un algoritmo Que ya estaba implementado Y empezar a usar Memoria compartida ¿Vale? Siguiente punto A tener en cuenta Ahora de optimizar Es configurar la ejecución Es decir Definir El número De bloques Y de grid En el que voy a ejecutar Como os he dicho antes A dedo ¿Y qué implica Hacerlo a dedo? Que cada tarjeta gráfica Va a tener Unas características distintas Va a tener Un número De cores distintos Un número De procesadores Steam processor Distintos Entonces ¿Es portable el código? Muchas veces no ¿De acuerdo? Muchas veces hay que meter Algo de chicha Para primero Leer las características De la tarjeta Y en función De las características De la tarjeta Optimizar Qué tamaño de bloque Estamos usando ¿De acuerdo? Y por otro lado Es optimizar A nivel de instrucción Es decir Muchas veces Es más caro Sumar dos números O es más barato Sumar dos números Que hacer algo Más complejo O incluso Muchas veces Es más barato Hacer cálculo de más Que no estar metiendo If, else, if, else Por el camino Muchas veces Es más cómodo Compilar Computarlo Aunque no nos haga falta Que poner un salto ¿Vale? Pues ese tipo de cosas Hay que hilar muy, muy fino Muy, muy fino siempre Vale No hay tiempo Bien Entonces Una de las cosas malas Que tiene CUDA Es que no podemos usar hilos Antes me comentabais Meto una base de datos Optimizo la base de datos El problema de una base de datos Es que voy a tener que Usar if Entonces Si yo uso variables De salto Condiciones Va a infligir Un sobrecoste Muy, muy caro En la CPU ¿De acuerdo? Entonces A medida que sea posible Hay que eliminarlo Es decir Podemos llegar hasta un 50% De pérdida de rendimiento Si estamos usando if ¿De acuerdo? Es problemático ¿De acuerdo? Entonces Para acabar ya rápidamente El típico ejemplo Que se suele poner Cuando se implementa en CUDA Y es el de multiplicación De matrices ¿Vale? Es uno de los ejemplos Más claros Porque es para Una de las primeras cosas Que se usó Las tarjetas gráficas ¿De acuerdo? Multiplicar Y hacer operaciones Sobre matrices ¿Vale? La operación de matrices Relativamente compleja En acceso a memoria ¿De acuerdo? Porque por un lado Uno de los hilos Va a acceder De forma secuencial Y luego el otro Voy a acceder En columnas Uno con columnas Y otro con filas Recordar que Dependiendo de la arquitectura Que tenga En C ¿No? Yo accedo por columnas Pero si tengo que acceder Por filas Tengo que hacer muchos saltos ¿No? Y los saltos son malos Para la caché Entonces Es un problema Especialmente complejo Para resolver en CPU ¿De acuerdo? Entonces Partimos primero Del código secuencial ¿De acuerdo? Este es el código secuencial Un for Dos for Tres for Muchos for ¿No? Los dos primeros Para controlar El xk De la primera matriz Y el otro Para controlar Todas las filas De la otra matriz ¿No? Sabéis multiplicar matrices Uy Que pregunta más peligrosa Estoy por hecho Que sabéis multiplicar matrices ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuál es el primer paso? El primer paso Es copiar la matriz De la CPU A la GPU Y como os he enseñado antes Reservo memoria en GPU Hago la copia Reservo Hago la copia ¿De acuerdo? Y por último Reservo para la matriz resultado Como lo haríamos normalmente Lo único que le estoy añadiendo Esta palabra Mágica cuda delante Bien La siguiente parte De lo que tendríamos que hacer En CPU Es recoger el resultado ¿De acuerdo? Porque el resultado Se va a quedar en la GPU Y mágicamente No va a aparecer Entonces lo que tenemos que hacer Es copiar a la inversa Es decir Desde el dispositivo Al host A la CPU Y por último Esa cosa Que no salís a hacer Librar memoria Ese tipo de cosas ¿Vale? Bien El kernel ¿Cómo quedaría el kernel? Pues bueno Defino mi Le defino mi etiqueta Para decir que es global Me defino Esto sería un registro ¿De acuerdo? Es una variable Que va a usar mi Mi hilo Y el código quedaría Algo así ¿Vale? Entonces vamos a analizar Un poquito Que lo que ha pasado ¿Cuántos for tenía antes? Tenía tres ¿De acuerdo? Ahora ¿Cuántos tengo? Uno solo ¿Qué ha pasado con los otros dos? Pues que ahora La dimensión de mi bloque No es una dimensión Como en el ejemplo anterior Ahora tengo dos dimensiones La ventaja de hacer dos dimensiones Es que me he podido cargar dos for Porque ya estoy generando Todos los posibles Identificadores de hilos Y por lo tanto No tengo que generar las cosas Como hacía antes ¿De acuerdo? Esto ya van a ser todos hilos Voy a crear Width por width Y van a ejecutarse Cada uno tendrá su identificador Luego ¿Este for lo voy a seguir teniendo? Sí No lo puedo evitar Va a estar ahí ¿Vale? Pero es que no hay más Podría hacer en tres dimensiones Podría hacer bloques de tres dimensiones Pero a lo mejor A la hora de planificar esos bloques Como van a ser más grandes A lo mejor a la GPU no le gustan Porque estoy compartiendo Mucha memoria compartida ¿De acuerdo? A dedo Y como veis en este ejemplo Estoy haciendo una memoria principal Todo el rato Memoria global todo el rato Es lo malo Pero bueno Es el ejemplo El ejemplo básico Bien ¿Cómo ejecuto el código? Me voy a definir El grid Mi malla Y el número de Y el tamaño del bloque ¿Qué es lo que voy a hacer? Crearme un grid De una única dimensión No es lo mejor ¿De acuerdo? Y voy a crear Un tamaño del bloque De Este tamaño Por este tamaño ¿Qué problema tiene Esta solución? Que esto de aquí No puede pasar de 1024 Otro hilos Bueno entonces Las matrices que estoy multiplicando No serán más grandes De 500 De 200 De 128 Por 128 ¿De acuerdo? Y por último Llama a mi hilo ¿Vale? Bien ¿Cómo se compila en CUDA? Muy sencillo Tengo mi propio compilado Para compilar Una vez que he instalado Todas las bibliotecas Las utilidades Que vienen incluidas En el paquete de desarrollo De CUDA El compilador Tiene este nombre NVCC Y los parámetros Son exactamente igual Que cuando compilo En GCC Es más El compilador de CUDA Me permite usar Otros compiladores Es decir Puedo decir Que compile el código Con GCC O que compile Usando el compilador De Intel ¿De acuerdo? Puedo El de Intel Siempre va a ser mejor Porque es el de El de caro Bien Más cosas que puedo hacer Puedo poner Esta instrucción De aquí Esto me va a decir Me va a indicar Cuando compile Un resumen De todos los registros Que estoy usando ¿Por qué? Me vale A la hora de Optimizar el código Si yo estoy usando Muchos registros Voy a tener Menos hilos de ejecución Ejecutándose al mismo tiempo Entonces a la hora de Perfilar un poco Cuantas variables Estoy usando Es positivo Y sobre todo Frag de optimización ¿De acuerdo? Igual que haríamos En un programa En host Los tendríamos que Usar Bien Se puede usar más Mejoras Al código ¿De acuerdo? Puede usar memoria Compartida No me da tiempo Ahora Lo que si os quiero decir Es que Dependiendo el número De optimizaciones Que haga Nunca voy a llegar Si Esta es la versión CPU ¿De acuerdo? Esta es la versión Que os he enseñado ahora Versión usando Memoria compartida Versión usando Un rolling ¿De acuerdo? Que quiere decir Desenrollar los for O haciendo prefetching ¿De acuerdo? Esta parte es la sencilla Esta es la parte complicada Optimizar el código Hasta ese nivel Cuesta Y cuesta mucho tiempo Y cuesta mucho esfuerzo ¿De acuerdo? Pero bueno Somos Graduados ingenieros ¿No? Bien Entonces Las buenas prácticas Para terminar Intentar maximizar La ejecución paralela Y sobre todo La memoria El ancho de banda De la memoria global ¿De acuerdo? Siempre hay que tener Cuidado con eso Así que bueno No sé si habéis aprendido Mucho De la charla ¿Sabéis esto? ¿No? ¿Conocéis la historia? ¿Sabéis quién es esta persona? ¿No? Sí Por favor Decidme que sí Vale Linus Torval ¿No? Hicieron una entrevista En una universidad Y una alumna Se empezó a quejar De que Nvidia Hacía lo que le daba La gana Con los módulos Con los controladores ¿No? Y entonces Linus Torval Dijo esta maravillosa frase A la gente de Nvidia Tenéis el vídeo en Youtube Lo podéis Lo podéis buscar ¿De acuerdo? Está divertido ¿Vale? Pues bueno Eso es todo Gracias Gracias